Sierra Leona decreta tres días de cuarentena para combatir el ébola. Puerta a puerta quieren identificar a todos los infectados. Médicos sin Fronteras asegura que este sistema no es eficiente. La única esperanza del país es la vacuna. La OMS espera conseguirla en noviembre y la distribuirá primero a los sanitarios. Sierra Leona quiere cerrar las puertas al ébola y para conseguirlo, encerrará a sus ciudadanos durante tres días, del 19 al 21 de septiembre, una cuarentena total decretada a nivel nacional, durante la cual los servicios sanitarios recorrerán casa por casa para localizar a todos los infectados. Las autoridades temen que muchos de los enfermos estén siendo ocultados por sus familiares para evitar el rechazo de la comunidad. Solo podrán salir a la calle por cuestiones de extrema necesidad. La medida no convence a los ciudadanos de uno de los países más pobres del mundo, cuya economía se basa en la subsistencia. Si tenemos que estar encerrados, ¿cómo vamos a ganar dinero para mantener a nuestras familias? No son los únicos que critican la medida. Médicos sin fronteras tachada inapropiada a la respuesta del gobierno sierra-leonés, porque dicen que es extremadamente complicado que los sanitarios identifiquen con precisión los casos, yendo de puerta a puerta. Y además denuncian que el país no dispone de instalaciones suficientes para atender a todos los infectados. El gobierno se defiende. Han muerto 491 personas en Sierra Leona y hay casi 6 millones de ciudadanos que piden protección. Mientras, la Organización Mundial de la Salud está cada vez más cerca de una vacuna paralela. Médicos y sanitarios podrían empezar a recibirla en noviembre, aunque la OMS cree que tardará al menos 6 meses en controlar un brote que ya se ha cobrado la vida de casi 2.100 personas.